Cecilia Gabriela quiere tener un acercamiento con Belinda, ambas compartieron la telenovela Cómplices al rescate y ella recuerda esos tiempos. Por supuesto me encantaría, pero lo veo muy lejano porque ella tiene una vida completamente distinta a la mía y sus actividades, pero seguramente se dará en algún momento y yo creo que va a ser muy interesante saber, a ella sé que lo que le pasa porque es una persona que está en redes, pero me gustaría preguntarle cómo está su papá, su mamá, su hermana Chito, ¿no? ¿Qué ha sido de su vida? La actriz agradece que Cómplices al rescate haya y siga teniendo mucho éxito en el mundo. Pues mientras Belinda siga dando de qué hablar yo voy a estar incluida, pero independientemente de eso es que fue una novela muy exitosa, ayer mismo platiqué con unas chicas fans de Brasil y me dicen que allá hicieron un este, impronunciable, pues no sé hablar portugués, pero una versión de allá, me mandaron fotos de los personajes de allá. Si la Gabriela recuerda una anécdota que vivió con Belinda mientras grababa esa telenovela. En ese momento sí, bueno, este hasta, es que era muy divertido, tenía 12 años y un día la regañaron porque metió animalitos ahí en el camerino y tenía ahí sus mascotas y era muy divertido convivir con ellos como niños, pero ya pasó mucho tiempo y ahora ya está una mujer y me da mucho gusto verla cómo sigue creciendo y cómo sigue avanzando y cómo sigue y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar, no importa la edad.